Solo los más fuertes logran batir sus propios récords. Los más ágiles superan cualquier barrera. Y los más resistentes cada día están más cerca de su meta. Para los que buscan la gloria, la perseverancia es su mejor aliada. Y el ser disciplinado convierte las más grandes ilusiones en victorias. Solo los que dejan todo en la cancha llegan lejos. Acompañémoslos en este camino y seamos parte de sus logros. Team UNASEM Team UNASEM